Corazones, recordad que el día 16 tenemos la luna menguante y es una luna para asortar, para asortar lo malo, para asortar la droga. Si tienes un hijo que tiene problemas con droga, si tienes un marido que tiene problemas con droga, si tienes un marido que te pone los cuernos, si tienes un compañero de trabajo que te hace la vida imposible, si tienes un vecino que te hace la vida imposible, en la última luna del año está menguante y tenéis que encargar vuestro ritual de luna menguante para asortar lo que tú no quieres para que yo te haga ese trabajo. Mira, yo tengo los cráneos, trabajo mucho con las velas de cráneo para trabajar la mente de las personas, ¿vale? Entonces, si tú necesitas amor, pues yo te voy a poner un cráneo del amor. Si necesitas asortar, pues vamos a hacer un cráneo para asortar lo que tú no quieres en tu vida, las deudas, el alcohol, la droga, la prostitución, todo lo que tú no quieres, tú me escribes un WhatsApp en el teléfono, el 627-6137-36, te voy a dar la cita, lo vamos a ver en las cartas, porque este mes es muy bueno para echarse las cartas, en el mes de diciembre hay que echarse las cartas para saber qué es lo que nos trae el año 2023 que luego en el año 2023, ¡ay, me la tiene cabeza! Pues sí, vamos a prevenir, porque todos nacemos con un destino y morimos con un destino, pero el futuro se puede cambiar. Si yo te digo, te va a estrellar con el coche rojo-blanco que tienes, pues tú no te vas a montar más en ese rojo-blanco, ¿vale? A lo mejor llega a otra ciudad que rojo-blanco, pero en ese no te vas a montar, por lo cual el futuro lo puedes cambiar, el destino no, ¿vale? Entonces, recordar, coger una cita por WhatsApp, en el teléfono que está en el perfil, o he hecho las cartas, vemos, la consulta vale 20 euros, media hora aproximadamente, pero que hay veces que me llevo hasta una hora con el paciente que lo necesita y es verdad que lo necesita estar más tiempo conmigo, que no pasa nada, ¿vale? Y vemos qué es lo que se puede hacer, si es un ritual de amor, de sortar, limpieza, abre camino. A mí, en el mes de diciembre, me gusta mucho la limpieza, lo abre camino en los círculos de protección y, además, este viernes está perfecto para hacer limpieza, abre camino en el círculo de protección, por lo cual quiere decir que del 16 al 26 escribiros WhatsApp, cero limpieza, que las limpiezas son súper baratas y empezamos el año con el pie derecho para que nos traiga dinerito, para que nos traiga trabajo, para que nos traiga todo tipo de problemas que vamos a sortar en el año 2022, perdón, que es tan rápido que se me lía, vamos a sortar todo en el año 2022 en esta luna del 16 al 26 menguante y vamos a coger todo lo positivo que nos viene ya en las próximas lunas en el año 2023, ¿vale? Yo trabajo mucho con las lunas, ¿vale? Soy un zaragozano escrito porque mi padre era de campo y yo cuando chiquitita me decía, mi padre, vamos a sembrar que está la luna creciente, vamos a esto, y en mi casa siempre había un zaragozano y, aparte, que mi abuela ya sabéis que se dedicaba a lo mismo que me dedico yo, ¿vale? A limpiar, a echar las cartas de la barra española y hacer trabajitos para que la gente fuera feliz. Por lo cual, si necesitáis algún trabajito, recordad que el teléfono está en el perfil, que tenga una feliz Navidad y lluvia de bendiciones para todos vosotros.